Este sábado No te pierdas las aventuras del ilusionista de I.T. Calder Así quería encontrarlo, avántese En la serie Fu Manchu Voy a matarlo como una rata si no me dice dónde están los documentos que le pedí a ese señor Sí, le dije todo Lástima que no traje preso a Huanza A sus órdenes Levarte las manos Todos Cine Nostalgia Vuelve a Vivir Vuelve a Vivir